Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, este es el gobierno que más recursos ha gestionado para la educación superior pública, así lo dijo el presidente de la república Juan Manuel Santos al intervenir en la presentación de propuesta de política pública de educación superior. Hoy contamos con medio billón de pesos anuales para financiar proyectos de inversión en nuestras instituciones públicas de educación superior y bien sabemos que las necesidades son siempre, siempre mayores que los recursos y por eso vamos a invertir muy bien cada peso. El mandatario recibió la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral que lo acredita como mandatario para el periodo 2014-2018. Como capitanes elegidos por el pueblo será mantener el rumbo del país y no dejar que se desvíe. No dejar nunca que se pierda ese rumbo. La credencial que me acaban de entregar representa los votos de millones de colombianos que nos apoyaron, pero también representan a los millones de colombianos que no nos apoyaron. Nos encontramos en nuestra próxima emisión del sistema informativo del gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.